Tachán, tachán Pero Simón, hoy te he dado por tocar la trompeta Pues claro, tenemos que anunciar con bombos y platillos que vuelve Planeta Fácil Televisión en 2023 Así es, volvemos para contar noticias fáciles de entender Que hablan sobre la vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo como nosotros Estamos batiendo récords, amiga mía, ya llevamos 17 programas Y sin embargo, parece que fue ayer cuando empezamos, jóvenes, éramos tan jóvenes Tampoco es a Jerez, tú no eras un niño, Simón Marco González Ese es mi nombre, ni tú tampoco eres una chiquilla, Eva Espósito Pues si ya nos hemos saludado, nos hemos presentado y hemos cantado Ahora es el momento de presentar las noticias, ¿no es así? Por supuesto, ahora vamos al lío, amiga mía Pero antes, os recordamos que este es un programa que hace gracias a la colaboración de Plena Inclusión y Servi Media Y que contamos con el apoyo de la Fundación C Esta tercera temporada de Planeta Fácil llega repleta de temas y personajes muy interesantes ¡Uy! ¡Qué nervios! Pues vamos a conocer el contenido del programa de este mes ¡Avanti con las noticias! Tengo una pregunta para ti ¿Sabes lo que es ingreso mínimo vital? No lo sabía, pero me lo han explicado en la web de Planeta Fácil Sí, lo cuentan muy bien Y además, en texto viene en lectura fácil Dicen que es una ayuda económica que da el gobierno a las familias más pobres Eso es, y en la noticia también dice que se da a las familias que tienen una persona con discapacidad superior al 65% ¡Mira qué bien! Pues sabes si te corresponde esta ayuda Entrando en la web del Ministerio de Inclusión Solo tienes que meter tus datos y te responden Es muy fácil Para mí, uno de los placeres de la vida es viajar y conocer sitios nuevos Ok, pero viajar no es fácil para las personas con discapacidad Por eso, cada día hay más propuestas para hacer turismo inclusivo Te recomiendo una aplicación que se llama Turismo Accesible de Equalitas Te ayuda a organizar tu viaje para que encuentres menos barreras a la hora de viajar En esta aplicación puedes encontrar lugares más adaptados en muchas ciudades de España y de otros países No te cortes, porque viajar y hacer turismo es un derecho que también tenemos las personas con discapacidad Leer es maravilloso, te acerca historias alucinantes Como El Señor de los Anillos o Harry Potter Y uno de los sitios más famosos donde poder leer es la Biblioteca Nacional Sí, es un edificio muy bonito y antiguo Está en Madrid, muy cerca de Plaza de Colón En la Biblioteca Nacional tienen todos los libros que se puedan leer en España Y desde Planeta Fácil pedimos que consigan más libros en lectura fácil Para que las personas con discapacidad puedan ir a leer Y ahora tienen muy poquitos Otra petición que hacemos es que tengan más audiolibros Este es otro sistema que usan las personas con discapacidad intelectual y también las que tienen discapacidad visual Pues ya sabes que te digo, que un día de estos me voy a la Biblioteca Nacional Hoy tenemos que regañar a los bancos Pero Simón, si los bancos de los parques no hacen mal a nadie Que no, que me refiero a los otros bancos A los que te dan el dinerito En enero se ha sabido que habían bloqueado el cobro de la ayuda por discapacidad a muchas familias ¿Y por qué hacen eso? Porque todavía no han entendido bien la nueva reforma legal Que permita a las personas con discapacidad tener su cuenta corriente Menos mal que Plena Inclusión lo ha denunciado en los medios de comunicación Y parece que se va a arreglar Eso sí que es una buena noticia ¿No te parece? Si yo te digo el dato, ¿tú qué me contestas? Saray Guaza, claro Nuestra compañera Saray vuelve con más números Que nos ayudan a conocer cosas interesantes Hoy nos hablará de la asistencia personal Solo un 0,5% de las personas que reciben ayudas por discapacidad Pueden contar con una profesional que les apoya en tareas de día a día Como pasear, ir a museos o hacer la compra En España nos queda mucho caminos por recorrer Si hablamos de derecho para las personas con discapacidad Escuchemos lo que nos cuenta Saray Guaza En nuestro país hay miles de personas con grandes necesidades de apoyo Gran parte de ellas tienen discapacidad intelectual y del desarrollo Aunque muchas reciben ayudas por su discapacidad No todas pueden contar con una asistente personal De hecho, solo el 0,56% de quienes reciben la ayuda Disfrutan de un servicio de atención temprana Esta cifra es muy pequeña Si la comparamos con otros países como España Este apoyo individualizado busca favorecer actividades que, de otro modo, la persona no podría realizar por sí sola Dos ejemplos Acompañar en la visita a museos o viajes Y apoyo a la hora de cocinar o limpiar Para que sea la persona con discapacidad la que pueda realizar esas tareas La asistente personal es una profesional que apoya en su día a día a la persona con discapacidad Para que tenga más autonomía y desarrolle una vida más independiente Soy una persona muy curiosa Y hoy me muero por saber algo ¿Y qué es lo que quieres saber? Me muero por conocer el nombre de la protagonista de Planeta Fácil No me extrañaba que tengas tanta curiosidad Porque en esta asistente tenemos siempre a personas con mucho que contar Por ejemplo, Raquel Cárcamo Ella es una activista muy conocida por su lucha de años en favor de los derechos de las personas con discapacidad Además, ahora ocupa el puesto de co-directora del Centro Español de Acesibilidad Cognitiva ¡Toma ya! Es un organismo público muy importante para cientos de miles de personas con discapacidad intelectual o dificultades de comprensión Pronto volveremos a hablar de este centro Ahora escuchemos a Raquel Cárcamo En 2014 fuiste la primera persona con discapacidad intelectual en formar parte de la Junta Directiva de Plena Inclusión en España ¿De qué sirve ese logro? Bueno, pues este logro fue bastante importante porque, bueno, en ese momento en plena inclusión Pues las personas que estaban en la Junta Directiva eran familiares o eran profesionales que trabajaban con personas con discapacidad Y al entrar yo en la Junta Directiva fue la primera vez que se oyó la voz de las personas con discapacidad Y, bueno, pues que se tuvo en cuenta su opinión a la hora de tomar las decisiones ¿Hay que reivindicar y exigir derechos para que las cosas cambien? Para que las cosas cambien es fundamental el reivindicar y, bueno, pues pedir y exigir que las cosas cambien porque al final, pues es la única cosa, la única manera para que las cosas cambien Y, bueno, sobre todo también es fundamental el que al frente de esa reivindicación y que los protagonistas seamos las personas con discapacidad ¿Crees que las nuevas generaciones excluyen menos a las personas con discapacidad? Creo que las nuevas generaciones son mucho más respetuosas hacia la discapacidad Y, bueno, pues creo que la verdad en ese sentido poco a poco estamos avanzando bastante y, bueno, parece que poco a poco hay menos exclusión ¿Qué es lo que te hace más feliz en la vida? Lo que me hace más feliz en la vida es estar con mis sobrinas, cocinar y leer un buen libro ¿Cómo recuerdas tu infancia en el aula? Fue bastante dura porque me sentía muy sola y la verdad es que me sentía bastante excluida por parte de mis compañeros Eres co-directora del primer Centro Español de Accesibilidad Cognitiva ¿Por qué es tan importante ese derecho para las personas con discapacidad? El derecho a la accesibilidad es muy importante porque es lo que llamaríamos un derecho llave Es decir, un derecho que te abre la puerta al cumplimiento de otros derechos Por ejemplo, yo tengo derecho a la salud y el que, por ejemplo, los prospectos estén en lectura fácil me facilita el poder acceder a mi derecho a la salud en igualdad de condiciones que cualquier otra persona Y bueno, nosotros desde el CEACO impulsamos este derecho y en el CEACO trabajamos un equipo muy amplio de personas y además el 70% de las personas que formamos parte del CEACO tenemos discapacidad, algún tipo de discapacidad, discapacidad intelectual ¿Cómo explicarías al Presidente del Gobierno lo que falta por hacer para que en España reine la plena inclusión? Le diría que necesitamos dar mucha más visibilidad a la accesibilidad cognitiva y sobre todo que se conozcan las herramientas que entran dentro de este tipo de accesibilidad al mismo nivel que se conocen las herramientas que entrarían dentro del resto de accesibilidades Como el resto de las personas, quienes tenemos discapacidad intelectual también soñamos con una buena vejez ¿No te gustaría envejecer bien, Eva? Por supuesto, Simón Y para ayudarnos a vivir así, cuando seamos mayores, hay asociaciones que tienen actividades de ocio Este es el caso de algunas entidades de plena inclusión, Castilla y León Organizan lo que llaman jueves con sentido Un equipo de Planeta Fácil ha viajado a Valladolid para conocer de cerca esta actividad que relaciona la memoria de los mayores con su vida en los pueblos Hemos estado en un lugar precioso, al lado de un río, se llama Rivera de Castro Nuño y allí hay un montón de pájaros y árboles Saray Guaza nos presenta el reportaje Planeta Fácil ha viajado a Valladolid para conocer un proyecto muy interesante Se trata de cuidar el cuerpo y la mente para vivir más en mejores condiciones Aquí, personas mayores con discapacidad intelectual conocen zonas de valor ecológico y recuperan la memoria de una vida en la España rural Lo hacen en los jueves con sentido Esta actividad organizada por Plena Inclusión Castilla y León promueve el envejecimiento activo entre personas de sus asociaciones Hay que trabajar muchísimo en cada etapa de la vida y más en esta etapa la reminiscencia, la memoria, el recuperar aquellos recuerdos que hayan sido significativos para ellos y que puedan comentarlo con sus compañeros, con las personas que son importantes para ellos El poder compartir las experiencias de vida con otros genera mucho bienestar Esta actividad sirve para que las personas mayores con discapacidad ejerciten su memoria Lo que nos damos cuenta cuando conectamos con las personas mayores es que muchas tienen un bagaje y una historia súper valiosa para todos Nos enseñan muchas cosas de la agricultura, de la pesca, de la ganadería Eso, cuando venimos a estos sitios y cuando trabajamos con la naturaleza, lo potenciamos Uno de los participantes comenta algunos recuerdos de insufancia en el pueblo que he recuperado gracias a esta actividad Mi padre trabajó en el campo, incluso yo también, fui agricultor y ganadero Tuvimos ovejas, fincas, también un viñedo, hacíamos vino Que yo estuve, me cogí el tufo en un lagar Me tuvieron que sacar corriendo, si no me muero En esta salida, las personas con discapacidad han visitado Rivera de Castroñuño Un lugar de gran valor ecológico, que está en Valladolid Hoy hacemos esta salida a la ribera, por un lado para que conozcan la casa y por otro lado para disfrutar de este medio natural que tiene aquí nuestra compañera El bloque completo de lo que es envejecimiento activo con plena inclusión tiene varias sesiones, donde trabajamos en el play los sentidos en el play, perdón, los sentidos y aquí uno de los sentidos que pueden abarcar, sobre todo, claro, son las aves migratorias He tenido una gran idea ¿Una gran idea? No me la puedo creer Pues sí, he tenido una idea genial para presentar la sección de la entrevista Se me ha ocurrido que me pueden entrevistar a mí ¿Qué te parece, Eva? Eres la bomba, Simón Pero reconozco que me gusta que te quieras tanto a ti mismo Está bien Y si no es al gran Simón, entonces a quién entrevistamos hoy Pues hoy tenemos en Planeta Fácil a ¡Merce Luz Arque! Que es comisaria de la Bienal de Arte Contemporáneo sobre Discapacidad ¡Qué bien! Me han contado que esta es una exposición buenísima que hace la ONCE Que ha estado en Madrid dos meses y que reúne artistas con mucho talento Eso es, así que escuchemos con atención la entrevista que hace nuestro compañero José Manuel González Huesa ¡Adelante con la entrevista! Bueno, Mercé, bienvenida a Planeta Fácil TV Gracias por la invitación Bueno, queríamos citar porque ha habido durante varios meses en Madrid una exposición extraordinaria Bueno, una exposición, una de una exposición, algo mucho más grande Que se llama la Bienal de Arte Contemporánea de Fundación ONCE ¿Qué es esta Bienal? Pues la Bienal lo que queremos es potenciar a artistas con discapacidad Y por lo tanto cumplir uno de los objetivos de la Fundación que es el empleo Y por qué no en las artes Y la accesibilidad universal para el disfrute de las personas con discapacidad del mundo de la cultura Estáis ahora en el balance de qué ha pasado en esta Bienal ¿Cuánta gente ha acudido a las exposiciones diferentes que ha habido por Madrid? Pues en estos tres meses podríamos decir que son unas 300.000 personas las que han pasado por el centro a centro en el Ayuntamiento de Madrid Con lo cual es público potencial de ver la Bienal Ese es el cómputo de personas que han pasado por allí Esta Bienal tiene muchas características Una de ellas importante es que parte de la exposición o gran parte de la exposición es de obra de artistas con discapacidad Sí, esta vez la temática es mujer y discapacidad Porque creemos que es doble discriminación El hecho de ser mujer no aparecemos en los libros de historias Y menos en la historia del arte Y el 72% de las mujeres que exponen allí tienen algún tipo de discapacidad Y el resto utiliza la discapacidad como fuente de inspiración O se inspiran en mujeres que sí la han tenido, la discapacidad O sea que el arte también es una forma de expresión Igual que para el resto de personas, también para las personas con discapacidad Incluso también de integración Sí, el arte de por sí es la actividad más inclusiva que existe No preguntas quién hay detrás, si tienes o no tienes discapacidad No nos está preguntando Con lo cual yo creo que es la actividad más inclusiva que existe Y también que el resto de los artistas, de los creadores Entiendan que la discapacidad es un valor también en sí mismo El que también tienen que tener en cuenta Fíjate, sí, es un valor añadido Que yo siempre digo que esa posible debilidad, entre comillas Convertirla en potencial Y no solo para las personas con algún tipo de discapacidad Sino las que no lo tienen Se ciegan para seguir creando O se discapacitan de una de las manos Que es la que sabe mucho, la derecha posiblemente Y empiezan a dibujar o a pintar con la izquierda Es una manera de decir Yo me discapacito conscientemente Para poder seguir creando y convertirlo en un potencial Enhorabuena, Mercé, porque esta es tu última bienal Tú fuiste parte, un alma importantísima En la creación de este concepto de Fundación 11 Ahora te vas a dedicar a otras cosas Mucha suerte en el futuro Muchísimas gracias, sí que es verdad Que empecé de una manera casual Porque yo trabajaba en 11 entonces En el Museo Tiflológico Y me pidieron colaboración en el 2006 Que fue la primera Y bueno, pues hasta esta, que es la octava edición Sí que es verdad que son sentimientos encontrados Bueno, a lo mejor no participo directamente en la gestión Pero a lo mejor como artista Que cuenten conmigo Eso harán, seguro, gracias Muy bien, gracias a ti Se nos ha fumado el tiempo ¿Qué me dices? ¿Que alguien ha fumado? Que no Que el tiempo se nos ha acabado Y nos tenemos que marchar Así es Se ha pasado volando el primer programa de 2023 Ya sabes Que si quieres volver a ver lo que hacemos Puedes seguirnos en Youtube Y en las redes sociales De 6 Media Y de Plena Inclusión Y también a través de las 60 teles locales De Canal Media TV Y de 7 TV De Andalucía O en Radio Televisión de Melilla Nos volvemos a encontrar aquí En el único informativo Fácil de entender De la televisión española Hasta la próxima, amigas ¡Ariba, herche, amigos! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Gracias por ver el video.